Rafita, espero que estén muy bien gente, hoy venimos con la guía sobre el Shadow Man, ya por fin estamos comenzando con los animales del Genesis y nada, vamos allá. Primero que nada, vamos a tomarnos unos segundos para explicar bien cómo se consigue la comida del Shadow Man. Las cestas de pesca son objetos que se utilizan para dejar atrapado a peces, con esta vamos a poder alimentar a nuestro Shadow Man de manera pasiva. Como pueden ver, esta cesta de pesca se desbloquea al nivel 13 y estos son los materiales que pide. Lo mejor a la hora de ir a pescar sería llevar numerosas trampas de este tipo y encontrar un sitio que no sea de mucha profundidad en donde haya muchos peces y que no haya muchas pirañas que nos molesten. Los peces recomendables son los celacantos y los dientes de sable, no nos interesaría para nada el nivel del pez sino su tamaño, entre más grande mejor. No nos interesa para nada el nivel del pez, lo que nos interesa es el numerito que está en tipo decimal al lado. Entre más grande sea el pez, más grande va a ser este numerito y de mejor calidad y mayor efecto va a tener cuando se lo demos a nuestro Shadow Man. Obligatoriamente que sea de 1.0 en adelante para que tenga buen efecto en el Shadow Man y recomendable que sea de 1.2 en adelante. Al poner la trampa no vamos a poder usarla inmediatamente, debemos esperar como 3 o 4 segundos a que esté lista. Una vez lista, si hay un pez cerca, nos va a salir la opción de atraparlo. Una vez nuestro pez atrapado en la cesta, va a tener un tiempo antes de caducarse, aproximadamente unos 40 segundos. Antes había un truco de que lo poníamos en el inventario principal y cuando lo devolvíamos al inventario normal, volvía a reiniciarse el tiempo de caducidad. Pero creo que eso no está funcional al día de hoy. Una forma más legítima de evitar que nuestro pez muera sería acercándonos al agua y dándole al botón de acción encima de la cesta de pesca. De esta forma, liberaríamos al pez que saldría domesticado y de esta forma no tendríamos ninguna dificultad para volverlo a encerrar en otra cesta de pesca. Luego de eso, veremos como el tiempo de caducidad se volverá a reiniciar. Un Shadow Man nivel 150 en un server de Tameo x1 necesitaría unos 19 peces de una calidad de 1.5. En pantalla estamos viendo las zonas de respawn o sitios donde podemos encontrar al Shadow Man. Ya saben que pueden pausar la pantalla para verlo detenidamente. A la hora de ir a buscar a su Shadow Man recuerden llevar una buena montura para limpiar la zona y además los Shadow Man normalmente están en grupos de dos o más. Así que seguramente vamos a tener que matar al que no nos interesa para poder tener espacio de Tamear al que sí nos interesa. Tengan mucho cuidado ya que el Shadow Man puede desmontarnos de casi cualquier montura. Recomendable poner una cama, cajas o armarios para guardar las cosas que nos interesan por si acaso morimos. Muy recomendable llevar al menos una armadura de metal puesta ya que nos puede ayudar a aguantar muchos golpes del Shadow Man. El método de Tameo que vamos a utilizar sería una caja de Tameo 2x2 con dos paredes de altura y marcos de puerta para poder salir por la parte de atrás. Teniendo preparadas unas cuantas paredes en el inventario principal, llamaríamos la atención de nuestro Shadow Man para que se teletransporte dentro de la caja de Tameo. Una vez el dentro, vamos a empezar a poner las paredes para dejarlo por fin atrapado. Una vez terminemos de poner las paredes, no importa si morimos ya que colocamos una cama para volver de una vez, pero no pasa nada si logramos salir por la parte de atrás. Luego de eso, reemplazaríamos los marcos de puerta por paredes y tocaría alejarse del sitio hasta el punto que la trampa no se renderice para que el Shadow Man se calme. El Shadow Man es estuneable con el proyectil de red, así que sería de gran ayuda para dejarlo inmovilizado por un minuto, tiempo suficiente para construir una trampa a su alrededor. Otra forma de dejarlo atrapado sería construyendo una trampa 2x2 y volando con nuestro super traje justo arriba de la trampa para que el Shadow Man nos ataque con su teletransportación y caiga dentro de ella. Algo que deben tener muy presente es que el Shadow Man no puede ser tameado de noche, así que si es posible comenzar a tamearlo a las 5 de la mañana cuando ya hay luz del sol. Eso es debido a que el Shadow Man se puede alimentar solamente cuando está descansando y solo descansa de día, de noche está completamente activo. Cuando esté descansando, nos colocaríamos la cesta de pesca llena en el último slot del inventario y le daríamos de comer. Y este sería el proceso a llevar a cabo, deberíamos alimentarle cuando esté echado descansando, se volverá invisible más o menos durante un minuto y cuando se vuelva visible otra vez, se echará a descansar de nuevo y repetiremos el proceso. Y eso sería todo, una vez lo alimentemos lo suficiente, tendríamos por fin a nuestro Shadow Man, que como dice esta muchacha, es un depredador de aspecto formidable. Vamos a repasar las habilidades que tiene tanto la hembra como el macho. Deben saber que el Shadow Man tiene una armadura natural que reduce un montón el daño que nos hacen los demás dinos. Su click izquierdo o ataque primario es un golpe con su garra que puede llegar a hacer mucho daño, además de que inflinge daño por envenenamiento por unos segundos. Este envenenamiento también es capaz de ralentizar, también puede notar que con cada golpe se va llenando esta barrita que ven aquí. Una vez esté esa barra al completo, significa que el Shadow Man hará hasta 4 veces más del daño que haría normalmente. Además se pondrá en una posición súper intimidante y le brillarán los ojos, la cola y hasta las patas. Su click derecho o ataque secundario puede utilizarse de dos formas, la primera sería dándole un solo click y mirando al objetivo al que queremos atacar. Una vez miremos al objetivo que queremos atacar, le daríamos otra vez al click para teletransportarnos y estunearlo haciéndole daño. Para utilizarlo en ataque múltiple, simplemente deberíamos mantenerlo presionado y atacaríamos a todos los objetivos que estén cerca. Puede atacar hasta 7 objetivos a la vez. Dándole a la barra espaciadora podremos saltar, pero si mantenemos esta barra espaciadora nos aparecerá un cursor que nos permitirá apuntar hacia el sitio al que queremos ir. Una vez soltemos esta barra espaciadora, vamos a dar un super salto al más puro estilo de Hulk. El Shadow Man no tiene daño por caída. Si nos metimos con la criatura equivocada, podemos darle a la tecla C para volvernos invisibles y evitar que este nos siga atacando. En una manada de Shadow Mains va a haber un Alpha, o sea que va a haber un Dino que se vea beneficiado con mayor daño y mayor resistencia a este. Un Shadow Man macho, estimulado por la compañía de una hembra, va a desbloquear una habilidad de rugido que se activa con la tecla X. Este rugido afectará a todos nuestros Dinos que estén en un rango de 20 metros y aumentará en un 50% la velocidad de movimiento y aumentará el daño por envenenamiento. Este rugido se le va a activar a cualquier Shadow Man macho que esté en la manada estimulado por una hembra, sin importar ni siquiera si es el Alpha o no. También brindará más 50 de recuperación de la estamina y ayudará a contrarrestar el Torpor, letargo o inconsciencia. Una hembra estimulada por la compañía de un macho desbloqueará una habilidad con la tecla X que podrá volver invisible a todos los animales que estén cerca. Otro nombre en inglés con el que se le conocería al Shadow Man sería Lionfish o Pez León. Este animal es rapidísimo en el agua, increíblemente rápido, además de que tiene oxígeno ilimitado. Inclusive ninguna medusa ni ninguna anguila eléctrica va a poder desmontarnos de nuestro Shadow Man. Al igual que el Espinosaurio, el Shadow Man cuando entra en contacto con el agua va a ganar varios bonus. Mayor recuperación de vida, mayor daño y mayor velocidad de movimiento. Efecto que le durará unos 30 segundos después de haber dejado el contacto con el agua. En el agua también puede utilizar su ataque de teletransportación. Y también puede desmontar tanto en tierra como en agua a supervivientes de su montura. No existe ni siquiera una lista oficial de todos los dinos de los que te puede desmontar un Shadow Man. Así que se asume que te puede desmontar de prácticamente cualquier dino. Muchas gracias y muchas bendiciones a todo gente. Ya saben que pronto más videos sobre más animales del Genesis que me lo habían pedido un montón que comenzara con estos dinos. Así que estar pendiente y nos vemos en la próxima. Chao.